¿Qué tal muchachos? Joseph Martínez y Miguel Cabrera tuvieron un encuentro este domingo en el juego donde Venezuela se enfrentaría y derrotaría 9 carreras por 6 a Puerto Rico. Además de Miguel Cabrera también se le verían algunas fotos con Ronald Acuña y José Altuve. Todo esto es puro talento venezolano. Y Salomón Rondón sigue sumando minutos con el River Plate pero lastimosamente es otro partido en el que no consigue anotar. Esta vez el River Plate se enfrentó al Godoy Cruz en la victoria que consiguieron 3 por 7 y el venezolano aún sigue sin estrenar las redes del River Plate. Y también tenemos a Telasco Segovia que sigue brillando en Italia dando estas asistencias en el Sampdoria de invierno. El venezolano este fin de semana sumó 2 asistencias para su equipo. Seguimos en el Sampdoria donde Tomás Rincón jugó 82 minutos. Donde el mismo perdió 4 a 2 antes la Juventus y es de destacar el partido que tuvo Tomás Rincón. Así queda la tabla de posiciones de la Liga Fugbe después de la jornada 6 del campeonato venezolano. Fue una jornada llena de muchos goles, de grandes victorias, de buena asistencia a los estadios con historia en la Liga. En la que destaca la primera victoria histórica del Deportivo Radio Zuliano. Y bueno, nos vemos en la próxima ocasión. Gracias por llegar hasta el final del video. Recuerda suscribirte y darle like. Nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!